Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Hola Bueno, gracias a todas las personas que comentaron en el anterior video y al final del video les vamos a mandar saludos Es que se va a tratar el video Vamos a hacer preguntas O sea, yo tengo cinco preguntas escritas y él cinco preguntas de él y él las tiene que responder a las mías si no, se come una otra Un pastel a suerte Bueno, tijera quien arranca primero Arranca ella ¿Cuál es mi gusto del lado preferido? Tu gusto del lado preferido es el... es el que tiene pelotitas ¿Cómo se llama? ¿Crema del cielo? No ¡O no mienta! Bueno, mi primera pregunta es ¿Qué materia me gustaba más en la escuela pero que no sea gimnasia? Música No ¿Cuál? Inglés ¿Y lo sabías y hace mucho que lo estudiaba inglés? Ay no va Dale No va a desagarse Dale, la segunda Ay no puedo... Te me salvaste ¿Por qué? Vamos con la segunda pregunta de ella ¿Qué es lo que siempre quise hacer de chiquita? Es bailar Siempre quisiste hacer de chiquita es bailar No, amor No, amor Jajajaja ¿Qué es? Patinar Ay... es verdad No, 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 listo, listo Es un asco Mi segunda pregunta ¿Qué color de pelo tenía cuando nos vimos por primera vez? Rubio Tenías el pelo negro, pero tenías mechita O sea, porque te había quedado lo rubio ¿Cuál es el nombre que siempre le quise poner a mí? Britney Ay, hijo Pensé que era en serio ¿Cuál es mi jugador preferido de River Plate? Ay, qué sé yo Yo te lo dije Yo te lo dije Nacho Fernández Amor, ¿por qué en el ojo? ¿Por qué eso, maldita? Cuarta pregunta de ella ¿En qué año me cambié de hijo de? O sea, no año de 2000 y algo ¿En qué año estaba yo? ¿En qué grado? ¿Segundo? No ¿En qué estabas? Te quito No te lo pude sacar porque a mí no me lo dejaste sacarle Amor, te limpiaste con mi boxer, ¿no? ¿Cómo estaba vestido la primera vez que fuimos a Monte Grande solos que fuimos a sacar plata al cajero, ¿te acordás? Con una bermuda y una remuda y una remuda de River Plate ¿No? Era la remera del Real Madrid, ¿te acordás que venía Pablo? La blanca Yo quería saber de qué es ¡Qué bueno! ¿Cuál es el segundo nombre de mi papá? No sé si el primero es Germán Germán o qué... ¿El primero es Germán? No No Ahí está Tenía dos preguntas en la quinta Pero bien Parece mucho ¿Cuál era mi hobby favorito cuando yo estaba en mi casa? ¿Cuándo hace temprano? ¿Cuál es? ¡Pasame! ¡No! ¡Pasame! ¡Pasame! ¡Es difícil! ¿Para ahí levantaste temprano y entrenar? ¿Salir a correr? No ¿Listo? ¡Amor! ¡Hacer parkour! Eso es un chamba Es lo mismo que... ¡No! 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 ¡Amor va! ¡Amor! ¡Amor! Bueno, gente ¡Empatamos! Así que se puede venir la segunda parte más adelante Pero empatamos Y quedamos uno a uno Una sola cosa, eh Una sola cosa cada uno respondimos bien Bueno, gente hasta acá al final del video, terminamos uno a uno, empatados, así terminamos miren, bueno suscríbanse, compartanlo y comenten activen la campanita síganos en Instagram que le dejamos por acá, por acá, donde ustedes quieran acá está el TikTok y lo dejamos por todo el lado, así que gracias por todo, los amamos, que Dios los bendiga y chao chao mira que ajo que sé ¡Adiós! ¡Amor! ¡No! ¡No sos un perdición! ¡No, no salí! ¡Ya está! ¡Amor! ¡Me quisiste hacer perder! ¡Chonqué el pelo! Bueno gente, ahora sí volvimos, estamos limpitos bañaditos y todo le vamos a mandar saludos a los que comentaron ayer yo le quiero mandar un saludito a Candela González bueno, yo le mando un saludo a Leonel Yane otro saludo para Dylan Guzmán un saludito otro para Chukimata que es que se llamaba Jazmín un saludito para Jazmín un saludito para mi amigo Marcos Marquitos Marquitos Domínguez un saludo para Brenda Rot un saludito para mi coñadito y un saludito para Alejandra Velardejo saluditos a todos gente y gracias por ver el video Música Gracias por ver el video.